Bien, los puntos que vamos a ver hoy es qué es el Lasting Beanstalk, ¿verdad?, por encima, quiénes deberían usarlo o para quién está hecho, los lenguajes que Beanstalk soporta, los recursos que se pueden manejar con Beanstalk y la estructura de Beanstalk, ¿verdad? Vamos a ver lo que es Beanstalk en acción, bueno, ahí si ven que aparece en blanco es porque eso ya es la aplicación en sí, no tenemos un link, digo, no tenemos un link a la aplicación, sino que vamos a entrar a ver algunas, a manipular Beanstalk. Más que todo vamos a entrar como a ver el proceso, no tanto una aplicación corriendo, porque el tiempo que toma la aplicación en levantar a veces es bastante largo, entonces, pero ya viendo el proceso podemos entender cómo Beanstalk funciona. Y ya lo importante que es hacer preguntas y respuestas de Beanstalk, que es la parte que me gusta, donde salen muchas ideas, donde salen a veces preguntas. Aquí hay un montón de expertos en Beanstalk, así que va a haber más respuestas que preguntas. Bien, dice, ¿qué es Elastic Beanstalk? Dice que Elastic Beanstalk hace fácil a los desarrolladores el deployar, lo puse entre comillas, porque esto del Spanglish a veces es medio complicado, ¿verdad? Y manejar aplicaciones en AWS, simplemente se hace un upload de la aplicación, y Beanstalk automáticamente maneja los detalles de cómo provisionar todos los recursos que se necesitan para que se haga el deployment. Eso ya incluye el tema de los balanceadores, el tema de escalamiento, el tema de monitoreo del sistema. Aquí es importante, digamos, mencionarles, bueno, el visto se supone que estar hecho para que los desarrolladores solo hagan upload de la aplicación y todo funciona. Suele funcionar así, pero a veces cuando hay un tema de troubleshooting, digamos, hay que arreglar algo, no es tan sencillo, sí se requiere cierto grado de conocimiento. Hay mucha tecnología que Beanstalk involucra, y es importante, digamos, entender que Beanstalk no es un recurso, Beanstalk es un servicio que maneja recursos. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo crear un ambiente similar sin necesidad de Beanstalk, pero requiere un nivel de desperticia más alto, digamos. En el caso de Beanstalk, para un desarrollador se sube la aplicación y todo funciona, pero cuando algo sale mal empieza el problema, en donde igual se va a ocupar que esté un DevOps ahí, o por lo menos alguien que conozca de cloud y lo pueda resolver. Bien, entonces, ¿quiénes deberían usar visto? Se supone que los desarrolladores que quieran deployar algo en minutos. No es tan sencillo. Y ahora cuando veamos la aplicación lo podemos ver con detalle. Se requiere entender qué es lo que se está haciendo, y ahí es donde ya se, a veces, a veces, el problema. Bien, los lenguajes soportados. Beanstalk soporta, bueno, Docker no digamos que es un lenguaje. Lo puse allí para recordar que también se soporta, pero no es un lenguaje. Pero, digamos, ahí está lo que es Go, lo que es Java, Tomcat, el NetCorn en Linux, el .NET en Windows, el Node.js, el PHP, el Python y Ruby. Aquí es importante entender que, digamos, que esos lenguajes sean soportados, no quiere decir que yo solamente tenga que desarrollar en ellos. Yo puedo tener una estrategia para desarrollar en un lenguaje no soportado, que es usar el lenguaje, ¿verdad? El runtime environment que pusieron allí, que yo quiera, el lenguaje que yo quiera, pero correrlo en contenedores. Entonces, yo armo mi contenedor con el lenguaje que yo necesite y simplemente lo subo, pero ya no directamente como parte de la lista de los lenguajes que aparecen en el menú, sino que yo selecciono y le digo, voy a correr un contenedor y nos vamos, va como contenedor. Bien, recursos soportados en AWS. Pues, aquí es donde tenemos que, parte de cuando hacemos los diseños de Vinstock, tomar en consideración. Vinstock maneja como los recursos más utilizados, lo más importante. Entre esos están las instancias de EC2. Las instancias puede configurar uno para usar Spot Instances. Los Spot, no sé si todos los conocen, pero básicamente los Spot es que hay un pool de instancias que a veces sobran en la infraestructura de AWS o de recursos. En realidad, que a veces sobran en la infraestructura de AWS que ellos lo tienen subutilizado, digamos. Entonces, esos recursos, como ellos no pueden garantizarle a nadie que te pueden proveer a ti de un recurso que tú necesitas, ellos te dicen a ti que te pueden ofrecer recursos, de esos recursos que están subutilizados ahí sobrantes, siempre y cuando tú te ajustes o cumplan tú en necesidad. Por ejemplo, yo puedo, en vez de levantar un T3 Medium, resulta que ellos tienen para levantarte un T3 Small. Entonces te dicen, bueno, a este Spot le podemos pasar el T3 Small a usted para que lo use, nada más que te vamos a cobrar más barato. Eso sí, si alguien requiere el recurso y ya esa persona arrendó el recurso de antemano ya previamente, ellos pueden quitarte ese recurso un momento para cedérselo a la persona. Entonces ellos te avisan como dos minutos de anticipación que lo van a quitar. Entonces es suficiente como para, usando el Spot Fleet, por ejemplo, es suficiente como para destruir ese recurso y crear uno nuevo. Entonces, si vas a tener algo como base de datos, ahí no va a funcionar con los Spot, porque tienes que destruir y crear. Pero si vas a utilizar, por ejemplo, WebServer, que no manejan las sesiones directas, sino que son serverless, por ejemplo, perdón, stateless, en ese caso, tú puedes usar distancia de todos los tamaños, entonces te la juegas con eso. Son los Spot Instances, se puede manejar ahí los balanceadores, en caso de que necesito balancear la carga entre todo ese montón de Spot o de EC2 Instances. Entonces, el mismo Beanstalk te crea los Security Groups, uno ahí se los configura y ahí se los crea. Hay un detalle con el tema de los Security Groups que vamos a ver más adelante, pero voy a hacer un paréntesis rápido acá. Cuando uno crea base de datos, porque también se pueden crear base de datos en los RDS con Beanstalk, él asigna Security Groups. Si, por ejemplo, yo a la base de datos, en la configuración de base de datos, yo le digo que cuando destruya el ambiente de Beanstalk, me conserve la base de datos, usualmente Beanstalk tiene problemas para deshacer los ambientes. ¿Por qué? Porque él te va a decir, no puedo deshacer esta base de datos, digo, este Security Group, porque está asociado a alguien más, y es a la base de datos que tú le pusiste desde el comienzo que no vaya a destruir, ¿verdad? También te crean todo lo que son los Scaling Groups, los Launch Templates, ¿verdad? Los que son los Target Groups, los Workers, es una configuración especial. Por ejemplo, yo puedo lanzar Beanstalk, crear instancias, y que las instancias, le pongo una aplicación ahí para un API que conteste, pero a veces hay condiciones en donde yo necesito manejar jobs, y los jobs, no quiero lanzarlos desde, por ejemplo, desde las instancias, no sé, jobs que cargue mucho la instancia, y yo necesito correrlo en otro lugar, entonces uso los Workers. También los Workers sirven, por ejemplo, en el caso de que yo necesite procesar videos, por decir algo, alguien hace un request de un procesamiento de video, resulta que esos requests toman mucho tiempo, cargan mucho servidores, y más eso es un montón de gente, entonces en vez de cargarlo en la instancia que atiende los requests, lo que hace es que esa instancia, repito, atiende los requests y lo que hace es que el procesamiento se lo manda a un Worker, para que entonces el Worker se encargue de procesar cualquier video o cualquier otro proceso pesado. También, bueno, igual se pueden manejar CloudWatch para ver lo que se manejaron los logs y las métricas y demás. Y lo que es base de datos, si se pueden manejar los RDS, esa fue una pregunta que me hicieron estos días, no estaba yo seguro si se podía manejar base de datos en Vistos, o cómo las manejaba más bien, pero sí, sí se puede manejar, y hay un tema interesante ahí con el tema de destrucción de Vistos y el no perder las base de datos. Se maneja también lo que son los SNS, los SNS, que son para lo que es el manejo de colas de mensaje. Bueno, aquí no lo puse, que es los SQS, los S3. Y cuando se manejan contenedores, entonces por detrás, por debajo de la mesa, lo que hace Vistos en realidad es levantar y si es, ¿verdad? Que es otro servicio. Bien, estructura. Ahora lo vamos a ver, Vistos, cuando se crea Vistos, uno primero crea lo que llamamos un application. Vamos a verlo acá abajo mejor. Bueno, aquí digamos, en Vistos, cuando usamos el servicio de Vistos, primero se crea un application. ¿Qué es un application? Por ejemplo, yo tengo una aplicación para reportes, yo levanto un application para reportes. Entonces, ¿esa application qué va a tener? Esa application, lo interesante es que yo puedo tener diferentes ambientes de la misma aplicación. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo una aplicación, ¿verdad? Y yo necesito manejar versiones. Dentro del application yo puedo seleccionar versiones y puedo seleccionar cuál versión mando a cuál ambiente. Entonces, ¿qué me permite eso? Que yo pueda tener ambientes para pruebas, ambientes tipo staging, por ejemplo, ambientes de producción e incluso ambientes temporales que puedo crear y destruir, ¿verdad? Ambientes que no necesariamente tienen que ser iguales, se pueden escalar de forma diferente, pueden tener, por ejemplo, uno más instancia que otro, una base de datos más pequeña, una base de datos más grande. Entonces, esos son los ambientes. Entonces, la aplicación es la que te provee un servicio, digamos, en este caso, un API de algo, por ejemplo, reporting. Y los ambientes, tú tienes reporting staging, como dije, reporting development, reporting producción. Entonces, ese es básicamente el tema de la estructura. Se usan aplicaciones y dentro de las aplicaciones van ambientes. Los ambientes se pueden deployar con diferentes versiones. Y el número de versiones que yo mantengo dentro de la application, digamos, yo lo puedo limitar o puedo ponerle un lifecycle. Cosa que, por ejemplo, cada 20 aplicaciones, bórrame la última aplicación. Se pueden hacer por número de versiones, o sea, por número de, sí, por número de versiones. Quiero mantener las 20 últimas versiones. O se puede hacer por tiempo. Quiero mantener las versiones de, no más de hace un mes. Entonces, el lifecycle te ayuda mucho a lo que es salvar espacio. Bien, vamos a loguearnos. Vamos a loguearnos a lo que es, vamos a loguearnos a lo que es la terminal. Una cuenta nuestra. Vamos a loguearnos. Ok. Vamos a empezar a explorar Beanstalk. En sí. 3, 5, 4, 8, 0, 1. Aquí ya estamos dentro de la aplicación, digamos. Ya me voy a lo que es el ambiente de Beanstalk. Vamos a escoger aquí Ohio. Cuando yo voy a crear, no puedo crear un ambiente si no existe una aplicación. De hecho, aquí me dice que no hay ambiente. Si trato de crear un ambiente, al final me va a preguntar siempre el application name. ¿Verdad? O puedo irme directo y primero crear un application. En este caso, vamos a ponerle aquí un nombre para decir algo. Report. Que no vamos a crear ni un report. Sino solamente para ver el proceso. Bien. Si yo me voy a application, digamos. Bueno, este es un ambiente que se creó ayer. Ve que aquí aparece el application ya reporting. Ese se crea muy rápido. No lleva mayor configuración. Bueno, el application lo que hace es separar un street donde se van a subir los archivos de esa aplicación y es como un espacio o un tipo workspace, digamos, donde uno va a colocar ambientes, ¿verdad? a deployar, que son los que ya manejan los recursos. El application no maneja recursos. Entonces, ahora vamos a crear un ambiente. En el ambiente igual. Bueno, no sé para qué permite. Y de la application main aquí de nuevo. Ah, pongo algo malo. De aquí fallé. Aquí. Aquí está. Aquí hay un environment. Y aquí me pone. Es importante. Si yo voy a crear un ambiente con un application, me voy directo a environment. Si yo quiero crear un environment que ya, sobre un application que ya existe, lo hago dentro del application. En este caso, ve que aquí pone application main. Aquí podemos crear, no sé, staging. Egin, por decir algo, estoy mal. Egin. Dígame, Max. No, solo un comentario que... Alguien puede pensar, ¿esta vaina se puede hacer con Terraform? Sí, sí se puede hacer con Terraform. Pero... Se puede. De hecho, ahorita le puedo presentar así como un código por encima que tenemos de... El dolorcito hacerlo por Terraform. Sí se puede, sin duda alguna, pero... Se lo digo yo. Es un dolor de cara. Digo, para cuestiones prácticas ahorita, y veamos las funcionalidades, lo hacemos así, digamos. No, para visualizar mejor, pero sí se puede hacer con Terraform. De hecho, es curioso porque... Bueno, no es curioso. Simplemente para explicar algo. En realidad, lo que hace Beanstalk es que Beanstalk por detrás también usa infraestructura como código, que en este caso es CloudFormation. Entonces, a través de CloudFormation crea todo. Si nosotros empezamos a crear esto y nos vamos a CloudFormation, ahí en CloudFormation vamos a ver el stack que él va creando cuando se usa Beanstalk. Aquí, digamos, en dominio, uno le puede asignar un dominio, pero al final te va a poner el... Un nombre de dominio, pero al final te va a poner el dominio elastivinstorm.com, es lo que siempre usas, y la región. El subdominio tiene que ser único. Sí, exacto. Entonces, yo mejor dejo que lo genere y si yo quiero ya manejar un dominio propio, entonces ya se hace con el RAV53. ¿Verdad? No lo vamos a ver en este caso, pero el RAV53 y hago lo que llamamos un alias hacia el nombre del visto. Bueno, aquí es la parte Manage Platform. Aquí yo puedo seleccionar si es Go, si es Java, si es Node.js, y demás. O si voy a utilizar un contenedor en Docker. Podemos poner aquí, digamos, Python, por decir algo. Igual la plataforma. Esto es importante entenderlo, lo de las plataformas, y es un tema que ha sido como la parte dolorosa con algunos proyectos. La gente no toma en cuenta que esto de preca, es decir, esto lo retiran. Y van sacando versiones nuevas. Entonces, ¿qué significa? Que si yo estoy convicto, yo tengo que estar al día con las actualizaciones de los stack. ¿Por qué? Porque ya nos pasó que precisamente como dice Max, un compañero creaba sus applications usando Terraform. Y un buen día, Terraform le dijo, el stack que está tratando de crear ya no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que él tenía un PHP, instando un stack, un PHP muy viejo. Cuando él trató de crearlo y de PHP ya no existía, la opción era pegar un brinco que era demasiado grande, pasar como de un PHP 7, si no me equivoco, a un 8 algo. Entonces, había que modificar mucho código. De hecho, no es la primera persona que le sucede eso, ni que se hace la observación sobre esto. Ambientes que ya están por retirarse, no le ponen atención a esto como este, de pequeño. Y cuando ya lo retiran, tienen problemas entonces para hacer update porque necesitan modificar librerías y todo eso. este platform, bueno, estos, los platform más que todo son la combinación de recursos. Fíjate la palabra, Jorge. Digamos, el platform es, cada vez que ellos hacen, por ejemplo, un cambio en el, en el, en los, en los AMI, por ejemplo, en los Linux, digamos, eso requiere un cambio de plataforma. de plataforma. Actualizar la plataforma no es tan difícil. Bueno, en realidad, realizar la plataforma es lo más complicado, pero más que todo por el hecho de, no de las versiones de la plataforma, sino las versiones de los, de los, de los lenguajes soportados. Esta es la que es más problemática. No había percatado eso, que digamos, Docker, soporta, bueno, soporta Docker, como decía Max, y soporta, y si es como decía, yo voy a ir a la confusión. Bien, pero seguimos con, ¿dónde estamos? Vamos a mandar Python. Python es la última versión. Bien, hay muchos detalles aquí que en realidad no los conozco todos. Aquí vamos a agarrar una, una, una aplicación de ejemplo, porque no tengo ninguna aplicación en Python como para, como para subirla ahorita. De verdad, si ya hay algo por ahí en, en algunos de los S3, o de repente ya la aplicación se guía, yo puedo usar aquí, elegir la, lo que es la versión existente. O si no, simple y sencillamente subo el, el, el code que tengo, que voy a subir a los S3, ¿verdad? Ok, aquí viene el tema del escalamiento. Yo puedo crear una instancia sencilla, puedo crear el sistema con alta disponibilidad, que ya eso vienen usando balanceadores y scaling groups y target groups, ¿verdad? O puedo usar, eh, lo mismo, pero usando spot instances, es decir, instancias en demanda. Y en esto de custom ya no me, ya no me meto. Eh, de hecho, me metí por allí si me pregunta, eh, bastante cosilla. Podemos verlo, la verdad, ¿quién dijo miedo? ¿Cómo es el costo? Eh, en custom sí tiene que tener como claro lo que, lo que vas a agregar, porque por ejemplo, él te pregunta aquí el tema de los roles, yo veo, se puede usar, por ejemplo, el default. El key pair para la G-C2 no voy a utilizar ninguno, la verdad. Eh, de hecho, nosotros ya casi no logueamos a las instancias usando key pair. Lo que hacemos, usamos el, el, el system manager de IWS que se usa para, eh, podemos usarlo para loguearnos a las, a las diferentes instancias. Hay un tema de roles que, o de policies que hay que agregar a los roles, ¿verdad? Pero por ahora, para cuestiones prácticas y seguir adelante, aquí tenemos lo que es el instance profile. Aquí quiero recalcar algo, algo que, que, que es importante, que a veces, la gente cuando está iniciando con Vistos se confunde. El, el service role, digamos, y lo que es el instance profile, que al, al final es un, es un role de la instancia también, por eso los dos dicen role. El service role es lo que Vistos puede accesar. Por ejemplo, Vistos, a veces para guardar los logs, él requiere accesar CloudWatch, ¿verdad? Pero ese es Vistos. El instance profile es un role para los Easy To, el Easy To Instant Profile, ahí lo dice. ¿Qué significa eso? Que eso es, que las instancias que crea Vistos, las aplicaciones que corren dentro o los logs de la misma instancia, necesitan acceso a CloudWatch. Entonces, si yo ocupo CloudWatch, yo necesito agregarle CloudWatch a ambas, pero si yo voy a administrar las instancias, los Easy To, digamos, con el System Manager, yo lo que hago es agregarle el role de System Manager al instance profile, no, no al Service Role, porque Service Role no ocupa el System Manager. En este caso, entonces, eso es como, como importante verlo. Aquí darle Next. Bien, VPC, aquí podemos usar un default, vamos a usar el default por ahora. Y aquí está el tema de los subnets que vamos a utilizar. Bueno, aquí ya cuando a veces incluso lo hacemos con Terraform, hay que especificar bien cuáles son las redes públicas, las redes privadas y dónde vamos a tener nuestras instancias. Un tema de seguridad, las instancias deberían estar siempre en una subnet privada, pero ¿cómo se accesan desde afuera? Ah, porque se lo hacen a través del balanceador. El balanceador es la cara pública, la instancia está privada, entonces los IP de la instancia deberían ser privados, ¿verdad? No públicos, pero por alguna situación yo ocupo que la instancia sea pública. Por ejemplo, el caso es que yo no le ponga balanceador, es decir, que la parte de High Availability no la active, sino que le ponga que es una Single Instance. en el Single Instance lo que hago yo es que necesito poner la instancia pública, por ejemplo, a menos que use otra tecnología como Classroom en frente, pero ahorita no estamos en ese tema, entonces ocupo ponerle IP público, en este caso no lo ocupamos, las subnet, esto está en público. Bien, aquí está el tema de la base de datos, el tema al que quería llegar, aquí es en qué subnet pongo la base de datos, o qué subnet pueden accesar la base de datos, vamos a decir que las instancias que están en estas subnets van a aplicar en estas subredes, van a accesar las subredes que están en vivo. Estas subredes donde están las instancias van a tener acceso a la base de datos, entonces tengo que decirle a la base de datos que esté en las subredes donde están las instancias para que ya la puedan, para que la puedan accesar. Si voy a crear base de datos, igual, aquí habilitamos lo que son base de datos, la base de datos igual se pueden crear a partir de Snatcher, se pueden crear directamente aquí poniendo los parámetros de usuario, password y el tipo base de datos, por ejemplo, puede ser aquí un Postgres, le selecciono el engine, aquí está lento cada vez que haga el último, el tipo de instancia, vamos a ponerle una pequeñita aquí para cuestiones prácticas, aquí me cambio de ventana, perdón, ok, dedazo, que ya me di cuenta que cada vez que presiono el tap, me cambia la ventana 3, entonces, mejor la seleccionamos de la lista, una T3 small, algo pequeñito, aquí, aquí vamos a poner unos 10 gigas por mientras, aquí le podemos poner, no sé, admin, que fue lo que me dijo, o password, algo no me importa, no me importa 30, seguro te va a pedir que sea el fan numérico, aquí, aquí es la availability song, bueno, aquí si queremos usar multi-AC, es decir, no sé si todos conocen multi-AC, supongo que sí, No sé si Hanna lo conoce. Hanna, está empezandito, ¿verdad? Sí, con Elastic Beanstalk sí estoy aprendiendo, me he familiarizado muy bien. Ok, digamos, aquí lo que son, los availability son, por si no los conoces, es que la base de datos yo la tengo en un data center, digamos. Pero si yo ocupo, por ejemplo, redundancia, es decir, imagínate que yo voy a hacer una actualización de la base de datos. Si yo la mando a actualizar y nada más estoy en una simple zona, yo voy a tener una caída de la base de datos, un downtime considerable, digamos. Si yo tengo un MultiAC, eso se traduce a un tiempo de caída de unos 2, 3 segundos nomás, si acaso. A veces ni siquiera lo siente. ¿Por qué? Porque el MultiAC, yo voy a tener la misma base de datos replicada, en tres data centers distintos, en la misma región, ¿verdad? Pero en tres availability son distintos. Entonces, ¿qué sucede? Que eso solamente sirve, lo importante, solo sirve para redundancia, es decir, por si se cae la base de datos o por si hay un mantenimiento, pero no como réplica, es decir, no puedes leerlos. Están allí para asegurarte que la data no se pierda, pero no puedes leer de esos. Para eso ya tendrías que usar otra tecnología que es réplica. En este caso vamos a usar una zona sencilla. Y esta parte es interesante porque, digamos, cuando yo borro el ambiente, todos esos recursos, los balanceadores, los EC2 instances, todo lo que es security groups, los target groups, lo que son SNS, SQS, S3, y cuál es la otra que le había mencionado, las bases de datos, todo se destruye, todo completamente se destruye. Entonces, por eso que nosotros usualmente las bases de datos no las creamos con Beanstalk, sino que las hacemos aparte. Y coordinamos, por ejemplo, que el ambiente de Beanstalk o las instancias estén en la misma subnet donde están las bases de datos, pero las creamos las bases de datos aparte a mano para evitar eso. Beanstalk, para prever esa situación, Beanstalk lo que tiene son los deletion policies. Entonces, ¿qué es lo que hace este deletion policy? Que tú le puedes decir, ok, cuando yo destruyo el ambiente, ¿qué quiero hacer? El default es borrar la base de datos, como ha sido siempre. De hecho, antes esto ni existía, simplemente las borraba. Ahora existe la opción de que él te crea un snatcher, ¿verdad? Antes de borrarlo. Entonces, vas a tener tu dato salva, tus datos a salvo. Y tiene la opción de retain, que esta desacopla lo que es la base de datos. Es decir, cuando yo destruyo el ambiente, la base de datos se conserva. Podemos probarlo si quieren. Esto tiene un problema, ¿verdad? Que es que cuando se destruye el ambiente, lo que le dije anteriormente, cuando se destruye el ambiente, él trata de destruir los security loops incluso. Pero hay un security group que la asocia con la base de datos. Y como la base de datos está viva, no te deja borrar el ambiente, te manda un error. Entonces, en ese caso, para poder solventar eso, lo que tienes que hacer es irte a dónde está la base de datos y seleccionar un security group que no haya creado visto. O crearle uno cualquiera y asignárselo a la base de datos. Hacer una modificación de la base de datos. Le pones el security group. Y ya ha cambiado el security group, entonces ya te puedes borrar el ambiente sin problema, porque ya puede borrar el security group. De hecho, sí, nos pasó algo parecido, salvo que la base de datos no... El security group lo había creado visto, por la base de datos lo habíamos creado a mano. Pero igual para fines prácticos es exactamente lo mismo. Aquí, las buenas prácticas dicen que nosotros tenemos que hacer tax a todo, pero por las buenas prácticas no estuviéramos pasando ni siquiera la primera página, yo creo. Entonces, no estoy agregando tax para ahorrar algo de tiempo. No, esto es porque tengo esto del... A guardar mis passwords, como puse un password ahí, me está pidiendo datos. Bueno, esto no vamos a... A entrar en... Mayor detalle de esto, podemos poner aquí que las instancias usen el CCD. 8 GB, está bien, por si no voy a... Nada más que hacer la prueba y destruyo el ambiente. Y security group. Bien, si selecciono default, cuál selecciono después. No importa. Autoscaling group. Aquí le puedo decir que vamos a hacer balanceo. Uno, máximo dos instancias. Vamos a usar, digamos, instancia en demanda. Ya nosotros habíamos seteado los tamaños de las instancias. No, de las instancias de la base de datos. Aquí el tipo de arquitectura. No, yo para qué estoy cambiando si vamos a usar aquí la normal. O sea, es de la costumbre de que acá al rato pongo ARM al... Ah, bueno, la laptop mía, porque las MacBook M1 son de esta arquitectura, entonces la costumbre. Ah, bueno, aquí está la instancia. Aquí yo puedo seleccionar una, va a seleccionar entre T3 Micro y lo que es Last Phone. ¿Verdad? 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 El MID aquí puedo seleccionar uno específico. Él está usando los Linux 2 por default, como el ultimillo. El ultimillo que soporta bien la... El estadio. Bueno, ya aquí no vamos a entrar en todo el detalle. Esto del pull down es cuando se van deshaciendo las instancias. ¿Cuánto tiempo quiero que dure la instancia ahí? Por si quiero revisarle algo antes de que la instancia se vaya. Y aquí vamos a que haga el trigger. Es decir, cada vez que él lo ocupa, hacer un scale de las instancias, agregar más instancias, con base a qué lo hace. Entonces, en este caso, vamos a decirle que es con base a la utilización de CPU. Así que use el Average. Entonces, que cuando el Average pase de... Porcentaje, que vamos a ponerle aquí en porcentaje, cuando el Average pase el 3 o el del 75%, agrega 1. Cuando baje de 30%, que la quite, que la elimine. Entonces, aquí elimina menos una, cuántas en el impacto sube y cuántas sube cuando eso sucede. Cómo él va a escalar más que todo. Y la métrica. Están monitoreando allí. Y cada cuánto va a monitorear para determinar si está en el 75%. Y cuántas veces mantenido ese 75% que va a ser exacto. Es decir, si yo le pongo aquí 5. ¿Verdad? Cuando... Si a la cuarta... Puede estar a 80%. Y la cuarta vez bajó a 70%, ya no dispara la instancia. Tiene que cumplirse la condición. 5 veces cada 5 minutos para que la dispara. Por eso que, visto que a veces lento reaccionando. A veces me viene unos picorazos que no aguanta. Y hasta que él no cumpla esta condición, no intenta meter una instancia. Y cuando va a meter una instancia, espera. Porque las instancias son lentas, lentas trabajando. Eso precisamente es uno de los contras de Bistock. Con IKS, esto es bastante más rápido, ¿verdad? Montarlo, levantarlo, que son POTS. Dependiendo también de tamaño y eso. Pero igual, levantar POTS es más rápido. Y uno puede... Como son POTS, digamos, es más rápido. Y uno puede tomar decisiones diferentes de cómo subir la instancia. Y listo que es realmente lentísimo cuando se trata de escalar. Entonces, una estrategia que nosotros usamos, por ejemplo, cuando nosotros sabemos que viene un pico de carga, es no dejarlo que él empiece a levantar, sino que hacemos los famosos schedule scaling. Que es que lo que hacemos es que le decimos a qué hora escala y cuánto va a escalar a esa hora. Para preparar con anterioridad el sistema para soportar lo que viene. También él maneja lo que son... Ya no recuerdo nombres, son tantos nombres. ¿Cómo es que se llama? Cuando él hace un análisis en el tiempo de más o menos cómo se comporta el sistema. Y entonces anticipa el incremento de instancia o el scaling. No me recuerdo cómo que se llamaba ese método de escalar. Bueno, clásico, la application load balancer. No vamos a entrar mucho allí. El listener, que es el puerto 80, no vamos a entrar mucho acá. Estos son los rules. Ah, no, este es el health check. Entonces es el path que él va a leer para ver si el sistema está vivo y si no. Entonces ya sabe que tiene que subir más estancias. O eliminar la instancia y crear una nueva más bien. ¿Dele, Jorge? Que ahora que hablas del health check, hay algo vacilón y que nos ha pasado. Es que, digamos, el 80, por ejemplo, cuando uno levanta sin aplicación, porque el math day tiene que levantar los ambientes sin aplicación y después ya uno de la despliega. Si cuando uno cambia, digamos que cuando uno instala la aplicación, los developers cambiaron el path, uno tiene que cambiar ese health check también al path que usa la aplicación. Si no falla las aplicaciones. Dice que no lo encuentra en la falla y lo que hace es que se encicla tratando de levantar instancias. Eso es importante. Y eso es el tema de DevOps siempre involucrado en los scrum, digamos, en el tema de los spin. Porque a veces esas decisiones se toman para los spin y si el DevOps no sabe, no consideran eso. O sea, no considerarlo, cuando levantan los ambientes, resulta que los ambientes mandan errores. ¿Verdad? Esto aquí de los store logs no lo vamos a ver. Eso es para, si quiero temas de, me dice que, tiene que ser más grande. Voy a poner 10. Este más que todo es como para temas de auditorías, digamos. Quiero guardar los logs ahí para hacer auditoría después y demás. Esta no vamos a ver eso. Le quita lo de CloudWatch. Vamos a ponerle Basic. Porque ya me la sé de memoria. Manage Update se lo vamos a quitar. Lo que pasa es que si le dejo el Manage Update, el Manage Update me va a decir que ocupa el extendido, el Enhance, para poder correr. Entonces me manda un error. Y no quiero poner este porque tengo que configurarle otras cosas de CloudWatch. Entonces se hace mucho más largo. Ya de por sí se está haciendo largo esto. Email, puedo poner. Mientras, el deployment que sea OLAT ONCE, aquí es importante. Ya saben lo de los rolling y los rolling con bachas adicionales. No vamos a entrar en demasiado detalle. OLAT ONCE es que te elimina todas las instancias y después crea nuevas. Obviamente hay un downtime, pero es mucho más rápido. El rolling toma tiempo. Te va eliminando una instancia y te va agregando otra. El problema del rolling es cuando las bases de datos tienen actualizaciones de algo que afecta la aplicación. Entonces, o yo tengo una aplicación sin el cambio para aplicar, o actualizo la base de datos y aunque haga rolling, las instancias anteriores fallan por el tema de las modificaciones de la base de datos. Pero digamos que en términos generales, si ocupo que se haga rolling de las instancias y no se cambió nada de base de datos, funciona el rolling de maravilla. Igual el rolling con el additional batch. Esto no vamos a aplicar mayor detalle con el additional batch. Básicamente lo que hace es que para hacer el rolling agrega más instancias antes de sacar la anterior. ¿Verdad? Esto aquí es importante. Este es Command Timeout. Ahí hay veces aplicaciones que tardan en levantar. Entonces, antes de que la aplicación levante, el sistema las está votando porque el HeadCheck detecta que la aplicación, el pass no existe. Entonces las voto, digamos. Entonces, este Timeout lo que hace es como, vean que voy a darle más tiempo a la aplicación de que levante antes de, y que ignore los HeadCheck hasta que se cumpla el Timeout. Entonces, dale tiempo que la aplicación levante para que el HeadCheck cuando entre a revisar, detecte que la aplicación está arriba y sano. ¿Verdad? Entonces, esto es muy común que falle y la gente dice, ¿por qué me está revisando la instancia y todo se ve bien en el local? Y sí, porque la instancia toma un montón el levantar y esto te la está echando antes de que la instancia realmente esté vivo. El X-Ray, nos vamos a entrar a mayor detalle. Este es tema de observabilidad. Y para usar X-Ray hay que modificar las aplicaciones con el SDK y hay que decirle al SDK que genere los, 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 las tramas, los stream y demás que ocupa X-Ray para trabajar. Entonces, no vale la pena activarla ahorita. Y aquí son variables de ambiente. Esa es como una pregunta clásica a la gente. Va, pero yo cambié las variables de ambiente en la aplicación y no me funciona. Y resulta que la está leyendo de Vinstock. Y en Vinstock tiene, ellos mandan, no sé, por decir algún file con la variable ambiente. Y Vinstock en la variable ambiente la puede estar sobreescribiendo acá. Perdón, entonces hay que celestear la variable de ambiente. Y no, no funciona con ese same parameter o secrets. El, el, los. No, no funciona, no hay manera de alimentar. No, al menos yo no lo he encontrado. Y no he visto nada en la documentación y créanme que he buscado. Con un fiest, si lo he logrado, con. No, no sé, la verdad no, no sabría. Tal vez es, tal vez. Eso yo creo que, no sé si se hace con SDK, man. Eso sería como más bien en el lado de los SDK, man. Que, que lea varas de los, de los secrets. Bueno, creo que Jeff está retiendo en una vara de esas. Según me dijo, digamos, para rotación de, de las bases de datos. Ajá. De los passwords, de las bases de datos. Ajá. Ajá. Y creo que, digamos, bueno, ya lo va a hacer en lista, la parte de, de, de base de datos, por decirlo así. Y, y que se guarde en, este. Ah, esa parte sí está. O sea, la base de datos se tiene para sí. En secret manager, ¿verdad? Ajá. O sea, ahí sí tienen. Pero, listo, no hay problema. Lo que el MAE me dijo es que, digamos, lo, la forma de hacerlo es como, como decís vos, con el SDK. Porque, no, no, no hay otra forma de hacerlo. O la otra que se me ocurre, en ese cambio de los protections, es que tú tengas un, un script de automatización de eso. Un lambda, por ejemplo. Lo que dijo, ajá, exacto. Lo que dijo que quería hacer el otro MAE, el Brando, era hacer un, un lambda que, que hiciera esos cambios en, de las variables aquí en, en visto. Digamos, cualquiera de los dos, pero directamente, como dice Max, yo creo que no se puede. Ok. Bueno, aquí ya está. Esto es ya como el review, y ahí ya, ahí lo podemos mandar. Vamos a mandarlo por varas, pero, ahorita lo quitamos. Pero, o sea, tarda, tarda su buen rato. Aquí, bien, podemos ver en los events cómo va, en los eventos del ambiente. Aquí, importante. Tengo la aplicación, dentro de la aplicación tengo los ambientes. Y esto es la parte que le decía yo, que se puede manejar varios ambientes. ¿Verdad? Exchange History. Bueno, en este caso todavía no hay, no hay evento, porque no, no ha cambiado nada, no ha mandado ningún deployment, realmente, de nada. Y ahorita todavía apenas está creando los ambientes. Y en el ambiente solamente, pues, tiene todo lo que tiene adentro. Si no, me voy acá a los RDS. Y se toma un ratito, en general, las cuestiones. Ah, claro, por eso digo yo, no vamos a ver todos los detalles. Aquí ven, ya está creando la base de datos. Entonces, en este nombre, nunca vi que me diera la opción de seleccionar el nombre. Pero ahí está creando el dato, aquí está limpio. Aquí está la... Y aquí estamos, y el problema de la base de datos, que es el... Lo que le decía yo, del Security Group asociado. ¿Dónde está el Security Group? Es que como no ha terminado, no sé si lo muestro todavía. Es por aquí. El IPC, el Submit Group, el Big PC, pero no veo el Security Group. Ni siquiera estoy en la infancia. Imagino que es que no ha terminado. Ah, aquí me va a morder. Este es el del problema. Donde yo trato de destruir el ambiente, me va a decir, no puedo, porque alguien está usando el Security Group. Ya saben, se lo cambiamos. ¿Cómo se cambia? Facilito. Cuando ya esté listo, nos vamos a Modify. Y en la lista nos aparece el Security Group. Le selecciono otro y le digo Aplicar. Y ya con eso pone otro Security Group. Y ya puedo borrarme los ambientes. Bien, muchachos. Yo no sé, ¿alguna pregunta de... Con respecto a... A Beanstalk, ahí todavía se está creando. Si necesitan ver algo más, pues hay otros ambientes por ahí ya creados, pero prefiero no mostrar los ambientes, menos que tengan que ver con puntos de clientes. Tal vez hay como para confirmar, Beanstalk en sí, lo que a nivel de precios, lo que se cobra serían por los servicios que el mano utiliza, ¿cierto? Entonces... Es correcto. Es correcto. Beanstalk, cuando uno va a levantar un ambiente en Beanstalk, digamos, lo que tú tienes que calcular es los recursos que vas a utilizar. El balanceador, el VPC. ¿Verdad? En este caso nosotros usamos un VPC default. Beanstalk no crea VPC, tú tienes que decirle el VPC. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú vas a crear un Beanstalk, por ejemplo, con Terraform, tú tienes que crear el VPC primero, antes de poder crear el Terraform. Déjame ver si... aquí en la terminal... yo tengo ahora un proyectillo allí de... de un cliente que anda por ahí, que tenemos un poco de... por encima. Vamos a ver mucho. bien, sí. Primero. No es más bien ahí, que ahí es donde voy yo. Aquí, sí, aquí, digamos... ¿Ves? Esto es el Terraform. Aquí, digamos, es donde se crea la application. ¿Verdad? El nombre de la application, description y demás, el application es sencillito de crear. Ok, varios applications. No es uno solo. Una vez creamos el application, entonces vienen lo que son los ambientes. Por ejemplo... este es un ambiente de Terraform y ahí viene lo que decía Max, el desmadre de... el tamaño de las instancias, cuál es el tipo de instancias, los security crews, el infant profile, que si vamos a activarle el... el imbs version 1, o el desactivárselo para que active el 2, el deployment policy, los falling up, vpcid, subnet, y ahí vamos. Y si yo le doy clic aquí, porque si no me va a tardar toda la vida leyendo esto, ya se nos pasó el tiempo un minuto. Vea, y va bajando. Esto es crear visto con Terraform. Esto es un ambiente. El application eran cinco líneas. El ambiente es todo este. Ahí sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando. Entonces estos son... De hecho, estos son todo lo que está acá para eso. Ve que es años que trabajó Max, después yo, después Jefferson, modificando lo mismo. Y ven que aquí... Y ahora yo. Exacto. Y ahora Jorge. Y el vpcid, y el vpcid, que es el que le digo yo, que el vpcid se crea aparte. Aquí usamos el module del vpcid. Este es Rafa, aunque pronto parece que hemos usado Pentopo aquí. Entonces se crea el vpc. Y ya después vienen todos los temas de seguridad, que son el tema de los WAF, digamos. Y el policy, y todas estas madres que ocupan los security groups, y todo esto. Entonces, con Terraform se puede hacer. Y lo que yo le decía acá, vamos a ver. Es la parte rápida, para que lo muestren ya casi terminar. Es la parte de Cloud4Mation. Vamos a buscar eso. Ajá. AWS, ¿cuál era? Sesc. Perfecto. ¿Qué es lo que hace? Es lo que hace IW por debajo de la mesa. Digo, IW es visto por debajo de la mesa. En realidad, lo que hace es Cloud. Él usa Cloud4Mation. Estamos en Oregon, ustedes en High. Y estos son los, bueno, estos son los de IWS, y este stack tiene que ser el de VINSTO, las PINSTO. Yo me voy al stack, me voy a los eventos, me quita todo, cómo él va creando, los leads, me lo va a lanzar, las bases de datos, los security groups, los target groups, todo es Cloud4Mation. Es lo que él hace por debajo de la mesa. Por lo tanto, yo puedo duplicar el stack, y puedo hacer otras cosas. Aparte, que no hace VINSTO directo. Pero eso es meterse en camisa de once varas, es complicado. Para mí, dime, para mí ahí lo que me genera un poco de dudas, tal vez es un poco en el funcionamiento de él, en sí, por ejemplo, en caso de que, no sé, es lo que he escuchado, porque no lo he trabajado tanto, de algún cambio, que el stack perciba, o de alguna manera, digamos, no sé, se agregue algún tipo de variable, o algo así, que él va a reiniciar, bueno, no reiniciar, sino que a realizar varios cambios en el ambiente. Ok, visto cuando tú haces, por ejemplo, un cambio de la, eso no te creas que, por lo menos yo tampoco al 100%, pero digamos, cuando tú haces un cambio de aplicación, por ejemplo, por decir, es solo la aplicación, pero no afecta el sistema operativo, ni nada de la infra, es lo que hace, es, hace como, como, bueno, no, cambio de variable, hace un, como un restart allí, o te agrega la variable y demás, pero no te elimina la instancia, ¿verdad? Digamos, si tú aplicas un parche sobre las instancias, él sí empieza a hacer rolling de las instancias, si haces un cambio de versión, si no me equivoco, en el cambio de versión, en un rolling, él también elimina una instancia y se hace otra, es así, Max. Cuando haces un cambio de versión, va a hacer un rolling automáticamente, bueno, en realidad va a cambiar, él maneja dos tipos de, hay un, hay una política de deployment, y hay una política de updates, entonces depende como vos lo tengas, pero igual, si está en el rolling, si le haces un cambio de versión, o sea, haces un upgrade de la versión, efectivamente va a seguir la política que vos tengas, en lo que es updates. Por eso, ajá, delele. No, no, por eso es que te pide un día y una hora, para hacer los updates, porque si los hace all at once, esa vaina pasa a las, 3 y 20 de la mañana, eh, ¿a quién le importa que esté abajo un minuto y medio? Vea, por ejemplo aquí, tú te vas aquí a configuración, bueno, aquí está, estas barras se la han cambiado tantas veces, que uno ya, a veces se pierde, tiene una acción aquí, creo que es aquí, en donde dice updates, vamos a ver si está ahí, si no me equivoco. Creo que era en updates, si no, no te aparece. aquí está, digamos, lo que son los manage updates, que yo lo desactivé, pero digamos, si yo activo el manage update, tú le puedes decir aquí, ¿qué día es que él va a hacer los minor patch y demás? ¿Ves? Si quieres minor en patch, o si quieres patch only. Y más abajo, si ves en los policies de, en los policies, ahí están los dos, te hace las dos preguntas, si no me falla la memoria. Es que dice, ah, no, ahora dice updates and deployments, hubo un tiempo en que esto estaba dividido. Sí, sí, se han cambiado muchas cosas. Otra cosa es importante, no sé cómo navegas por ahí, ya la mitad de las barras ya no las encuentro. Sí, vea, otra cosa importante, Félix, es, por ejemplo, si tú vas a cambiar un rule, del, del, de, en los balances, por ejemplo, para decirle, Mike, todo lo que entra a 443, ya no lo manda este patch, sino manda el otro. No es buena idea, irse a las configuraciones, de los listeners, de los balances. ¿Por qué? Porque en el momento que alguien mande un deploy, o un cambio en visto, el visto te va a, te lo vas a hacer con lo que él tiene. Ve, entonces, si tú agregas algo nuevo, o sea, tú agregas un rule, ahora no a 443, sino a 444, él, él te lo mantiene, porque él nada más va a modificar lo que, lo que él tiene. Pero si el rule, colisiona con la configuración de visto, él te lo va a deshacer. La cadencia. Exacto, incluso, el tema de los certificados, si tú vas a cambiar el certificado, mejor cambiarlo en visto. No cambiarlo en el balanceador. Si tú vas a cambiar variables, no entrar y cambiarla en la instancia, directamente, sino hacerlo a través de visto, porque si no, te lo va a deshacer. Ese es el tema con visto. Una vez tú te casaste con visto, todo tienes que hacerlo a través de visto. Es lo recomendado, digamos. Uno a veces se la juega haciendo ciertas modificaciones temporales. Por ejemplo, ahí ocupo, que el scaling suba para allá, a 16 instancias, y yo estoy manejando dos madres, en vez de irme a visto, porque visto vas a un desmadre, a veces, a veces haciendo rolling, y todo eso, yo ocupo nada más que él haga el incremento una vez. Entonces, yo me puedo ir a los, a la, creo que es la configuración de los target groups, si no me equivoco, o era el auto scaling, creo que el auto scaling, bueno, no me acuerdo, el launch template, creo que es, del auto scaling, ahí yo me voy, y entonces yo le digo, puedo decirle allá que modifique, pero ya tú tienes en cuenta que en ese momento él va a correr, pero si alguien manda un deployment después, él lo va a deshacer, pero eso no es crítico, entonces no importa que se deshaga, en ese momento yo ocupo, que haga el scaling, digamos, entonces puede hacer fuera, pero, pero es preferiblemente que todas las configuraciones sean aquí, configuration, igual, aquí creo que el ambiente algo no le gusta, y este es el problema visto, todo es lento, pero es que como tiene tantas funciones, lo que es todo, hoy aquí, practican scaling, mejor hacerlo aquí, y ya él se encarga, él ya sabe, que si tiene que hacerlo en el launch group, si tiene que hacerlo en el auto scaling group, si tiene que hacerlo en el auto scaling group, si tiene que hacerlo en los balances, él sabe dónde va, y nada más hacen las configuraciones aquí, esto por ejemplo, los tres, madre que 75% ya se está disparando muy tarde, necesito que se disparen, y empieza a agregar instancia, cuando está el 60% de CPU, no se vaya a las configuraciones del scaling a hacerlo, porque se lo va a deshacer, entonces básicamente eso, y igual, vea, él es steady state, que es, que por ejemplo, si yo agarro, y yo quiero eliminar una instancia, se me pega una instancia, por ejemplo, yo me voy aquí a los events, y en los events dice, madre, de hecho dice que lo aplicó su exitoso, dice, está pegada la instancia del TLID, ¿verdad? está fallando, y tú tienes ahí a la instancia, que no se mata, tú te puedes ir a los easy to, tú agarras aquí, me voy a easy to, es un comportamiento que sí he notado, que a veces le cuesta, ya me agarro otra vara, como terminar las instancias, bueno, sí, exacto, easy to, aquí yo me voy a las instancias corriendo, y yo la puedo agarrar, y yo la puedo eliminar, él al rato, se va a dar cuenta, de que la instancia se eliminó, pero yo tengo que son dos instancias, o una o tres, la que quiera, en mi estado hasta ahora, entonces agrego la siguiente. En realidad, el que se da cuenta de eso, es el autoscaling group, el autoscaling, sí, porque he visto, sí, exacto, la parte, la parte del, del, del mapa mental, que uno hace con Binstock, entonces cuando estoy casado con Binstock, uno lo ve todo en función de Binstock, pero en realidad son los recursos, el que hace ese cambio, como dice Max, es el autoscaling. Hay un montón de cambios, que se pueden hacer fuera de plataforma, o sea, fuera de Binstock, digamos, que son persistentes, pero que, a la hora de, de borrar, por ejemplo, un stack, después vas a tener que recordar, cuando los hiciste. Y el problema de las configuraciones, por fuera, es que no es buena práctica, porque, por ejemplo, imagínate que tú hagas eso con un Terraform, y tú creaste el ambiente, y resulta que tú hiciste configuraciones por fuera, y puede que tú mandes, en ciertas condiciones, el Terraform, y te deshizo, lo que hiciste por fuera, ahí, los famosos Drift. Entonces, o, o necesitas hacer un cambio, o algo está funcionando, y, estás haciendo otro de shooting, y tú ves acá, pero es que en Binstock, yo tengo esta configuración, y por qué está haciendo esto, y, 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 y no te acuerdas que, Juan metió una configuración, o no la, no te informó, y metió una configuración a pata en otro lado, sin embargo, si tú la tienes en Binstock, tú nada más te vas a la configuración, ya, esto va a estar funcionando así, porque se agregó esto, entonces, la tienes a la vista, ¿ves? Entonces, esas son como las, las ventajas de Binstock, terminan convirtiéndose a veces en desventaja, porque tú pierdes el control sobre otras cosas de la infraestructura, tienes que hacerlo todo con Binstock, y Binstock tiene un problema, dependiendo del cambio que tú hagas, esa hora empieza rolling, y ahí te quedas sentado 3, 4 minutos más, esperando que termines esos rolling, y, ah, que es que la variable llevaba una F al final, ah, ya voy de nuevo, otra vez, espérate 3, 4, 5, y si está fallando, y el timeout es muy alto, también es configurable, es configurable, pero tienes que, tienes que, que lidiar con, digamos, con todas esas cosas, entonces, Binstock es muy bueno, digamos, es muy bueno para, para, para levantar aplicaciones, digamos, de forma rápida y todo, pero como tú vas, ves, no es tampoco tan sencillo, como subir un archivo y darle deployment, o sea, si se requiere de alguien que entienda, cómo funciona Binstock, y, digamos, el asunto, que por, por el que a veces nosotros queremos cambiar, es porque Binstock, los deployment a veces tienden a ser, es un poquito lento, entonces, a veces necesitamos como un sistema que sea un poquito más, más rápido, a veces no solo, entonces, estar deployando, las variables de ambiente también es problemático, sí, correcto, sí, exacto, y la otra es, por ejemplo, otra de ventaja que hemos encontrado en Binstock, eh, cuál podría ser, fuera de los diplomas lentos, el tema de las variables, de los cambios de variables, eh, qué más se me ocurre, ah, el tema de que no tienes control sobre, a veces sobre recursos específicos, como aquello que te dije, por ejemplo, el crear o destruir ambientes, en este cható, entonces, si tú tienes algo creado con, con un ambiente de visto, vas a crear un ambiente nuevo, que sea un ambiente, capaz de que sea lo más independiente posible, cosa que tú puedas destruir el primero, no tengas dependencia sobre el segundo, ¿verdad? Pero, ya después que tú le agarras el toque a Binstock, ya se hace, o más sencillito manejar, que es una de las preguntas que tenía Félix, le iba a decir, tú ya he visto que se destruye, y se destruye todo lo que Binstock construyó, voy a ver si puedo, bueno, ya esto lo hago aparte, bueno muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿Puedes verlo con respecto a Binstock? Nada, Ana, bueno, Ana dice que ya ha usado Binstock antes, Binstock lo he utilizado, no tan a fondo, pero sí he hecho unos cuantos, unos cuantos experimentos en Binstock. Sí, Binstock no está bien complicado, nosotros tenemos, nosotros tenemos más o menos, como uno, dos, tres, tres, digamos que por ahí, si me vaya alguno, cuatro clientes que, que usan Binstock, ha funcionado, lo que pasa es que ya llega un punto, donde las aplicaciones van creciendo tanto, y los ambientes van creciendo tanto, que ya se va haciendo complicado manejarlo con, con Binstock, a pesar de los scaling y todo, entonces hay que ir a otras soluciones, usar contenedores, y no solo usar contenedores, sino, orquestar contenedores, entonces para ese tipo de cosas, Binstock no es como, como la mejor opción, y al final, la intención de la clase era, que entendieran Binstock, por si ocupan deshacer los Binstock, para instalar otras soluciones, entendieran como Binstock trabaja, y lo que hay que hacer, para, para, para crear otro ambiente alterno, con otra solución, digamos, vamos a tomar en cuenta estos aspectos, que se, de cuando uno deshace un, un ambiente de Binstock. En este caso, Binstock, eh, ¿qué tan recomendable sería, como ya para un proyecto más complejo, y que sea como más, depende, 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 digamos, nosotros, en producción, nosotros hemos manejado, proyectos, que tienen como 10 mil, 20 mil, clientes, no, no tanto, simultáneos todos, pero digamos que, en un día, si no me equivoco, uno puede recibir, estudiantes, unos, dos mil estudiantes, una cosa así, tal vez, cinco mil estudiantes, no sé, pero, si manejaron un montón de conexiones, y Binstock lo maneja bastante bien, el problema, por ejemplo, que nosotros hemos convicto en ese, que, él ocupa, que escale, en un momento de pico, que metía un, dos mil personas más, por decir, así de golpe, entonces, la reacción de Binstock, es muy lenta, entonces, en lo que, en lo que, Binstock reacciona, para darse cuenta, de que, de que, el, el límite, para disparar, lo que son instancias nuevas, y en lo que dispara la instancia, eso, 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 toma minutos, y ya los, ya las personas empiezan a quejarse, de que sienten el sistema lento, de que la base de datos, no responde a tiempo, ese, ha sido como, las limitantes de Binstock, es el escalamiento, el escalamiento rápido, pero si tú puedes, por ejemplo, prever, más o menos, cuándo vas a tener carga, tú puedes decir, la Binstock, a tal hora, levántame más instancia, tantas, entonces, preveyendo eso, solventas un poco el asunto, digamos, ese, pero, pero, en términos generales, bueno, pito, son balanceadores, con, con los autoscaling, y tú puedes poner ahí, todas las instancias que quieras, puedes usar Spot, para reducir costo, entonces, Binstock es una, es como, como una, una buena opción, para, para, para ambientes medianos, más que todos, digamos, medianos, y pequeños, pequeños, tal vez no hablemos de, de cinco personas, pero, pequeños, podemos decir, 100, 200, conexiones, o, hasta 100, 200 usuarios, manejando entre ellos, mil conexiones, listos, como la de, 10 mil, 15 mil conexiones, la maneja bastante, solamente, ese tema, no sé, Ana, si contesta tu pregunta, sí, sí, de verdad, sí, muchas gracias, un tema, una, si se puede integrar, con pipelines, de cualquier, de cualquier tipo, sí, por su, vean, nosotros, sí, sí, digamos, tenemos, pipeline, ya, en gitla, en otros lugares, lo tienen, en geeshop, hasta en bitbockets, para lo que es, deployar en, en visto, tú puedes hacerlo, utilizando, por ejemplo, si, si usas python, puedes usar voto tree, por ejemplo, y con el voto tree, en python, tiene todo lo necesario, para, para hacerlo, o el sdk, en cualquier otra aplicación, o puedes utilizar, el, como la interface, antes, creo, creo, que antes existía, el, 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 que era propio visto, pero ahora lo integraron, ahora integraron, como, bueno, que yo haya visto, siguen estando separados, ajá, también se puede hacer, y el, y el ebc, el i, es específicamente, para poder hacer deployments, desde tu máquina, pero, igual, se puede, se puede apalancar uno, para utilizarlo, en un pipeline, sin ningún problema, de hecho, aquí mismo, se puede integrar, también, un binstock, con, con sr, para que cuando detecte, un update, en una imagen de docker, es, actualice, el deployment, en la pipeline, sí, 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 correcto, por ejemplo, vea, vea esto, déjame, acuérdame, cómo era que se llamaba el folder, se me olvidó, puntos y ahí era, no sé, no sé qué estás buscando, Luis, donde están los scripts, de deployment, el punto, si, no me equivoco, sí, puntos y ahí, por ejemplo, este, más que todo, se lo tiró Max, y ahí nosotros, hemos ido viendo, por ejemplo, vamos a la parte importante, aquí uno, define variables de ambiente, que lo que define, es el nombre del application, y lo que es el nombre del ambiente, del application, verdad, que vamos a, a deployar, pues ya ha seteado, los nombres de los ambientes, pide más, pues aquí ya uno, ya en el pipeline, uno ya decide los, los tags que le va a poner a la aplicación, y todo, aquí se crea la aplicación, verdad, que al final es un, es un punto, va a ser un punto YAR, verdad, y lo que es, era para hacer, era para hacer deployment con, con Spring Boot, o con Tomcat, no, este era Spring Boot, ok, sí, porque el Tomcat crea un .war, así es cierto, entonces, digamos, aquí ya se, ya se crea el archivo aquí, digamos, que es un .zip, vea, aquí está, es un zip de todo esto, agarra la aplicación, que es un YAR, se crea un .zip, con todo eso, eso se sirve, se sube al Stream Bucket, relacionado con ese, con ese ambiente, y después, acá, si lo ves, de forma seguida, se usa ese, el AWS CLI, en este caso, verdad, el AWS CLI, y se crea un application version, verdad, ahí, bueno, eso no lo mostré, por ahí lo pongo, bueno, se crea el application version, dentro de, ahí, compartiendo, no te dejas, no le dejas a uno leer nada, ok, perfecto, si aquí me dice la región, el nombre, el nombre del, le dice que es el, last in the list, lo voy a usar, que hace el application version, y le dices el application name, porque puede tener varios applications, verdad, y lo sube, y le, perdón, y le dice cuál es la fuente, que en este caso es el bucket, donde subiste el .zip, entonces, ya con eso, te crea el application, pero, perdón, te sube el application, pero, no ha, necesita, referente, reiniciar, o hacer un update, sobre el ambiente, es lo que tomó fue la versión, y la mandó al, al bucket, y, y crea un application, una versión dentro del application, ok, ahora vamos a usar el, el ambiente, entonces, aquí, en este AWS, aquí se ha, update environment, aquí va a ser, la actualización del, del ambiente, lo ves, entonces, y aquí se le pasan datos, estos son datos como variable, ahí, el ambiente cuando, que se crea, pero, básicamente, le dices el nombre del ambiente, el, la versión de la aplicación, que va a correr, y ya con esto, le empieza a hacer un update, entonces, ya ahí empieza a hacer el, el rolling, o el, 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 el deployment strategy, que le, que le dijiste que hiciera, que tiene configurar un visto, entonces, le empieza a aplicar, ¿verdad? Entonces, te genera las etiquetas en el visto, para que sepas, qué es lo que está en, digamos, cuando entras en la pantalla de, en el, en el, en el, en el landing page, de Beanstalk, ahí, perdón, del ambiente, ahí te muestra, dependiendo de lo que los, los argumentos que le pones aquí, te muestra, la información de qué es lo que se le ha hecho, de deploy, en ese ambiente. Es correcto, el, el version aparece allí, de hecho, en la, en el ambiente gráfico, en el browser. La otra es, en el UI, como dice, digamos, esto en el caso de, de GitLab, en el caso de GitCop, ya existen los actions, básicamente, dime cuál es el nombre del ambiente, dime cuál es el nombre de la application, y, y dónde lo mandamos, y ya, y ya, ya por debajo de la mesa, para hacer lo mismo. Entonces, es fácil integrarlo con, con, con GitLab, con GitLab, también tiene orbs, para esa vaina. Si hay, si hay también, que son los orbs, ah, correcto, o, simplemente, puedes hacerlo también con el, con el code, usando el code build, por ejemplo, de AWS, ¿verdad? Entonces, también se, se puede generar, entonces, generar si decidir, también, que sí, se puede. Gracias. Gracias. Gracias.